Este con 49 minutos de la mañana, nuevamente volvemos con nuestra unidad móvil. Hablamos de un hecho que tuvo lugar ayer en la noche acá en la ciudad de La Paz, un atraco. Se conoce que hasta este momento existen personas aprendidas, hay también heridos. Para darnos información actualizada sobre esta investigación, se encuentra Helen San Román, lista en nuestra unidad móvil. Helen, nuevamente con usted, adelante. Gracias, Aleí. Buenos días. Bueno, decirte que sí, efectivamente, un editorial en la ciudad de La Paz pues ha sido atracada en horas de la noche, aproximadamente a las 7 de la noche en una zona popular. Estamos hablando de la zona del Tejar, en la avenida Coyasuyo, donde pues se ha detenido a unas personas que estaban tratando, que estaban atracando este editorial. Estaban llevando a 100.000 bolivianos y estamos viendo en pantallas una movilidad que fue secuestrada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen tras haberse suscitado este operativo, este atraco. Un grupo de atracadores en la avenida Coyasuyo, de la popular zona del Tejar de La Paz, asaltado a punta de pistolas la editorial Avia Yala, cerca a las 7 de la noche, según reportes preliminares. Se tiene conocimiento que el botín tendría 100.000 bolivianos. Luego de los atracadores, los antisociales habrían huido en un coche blanco y plomo, y los dueños de la editorial emprendieron una persecución en un vehículo blanco para atrapar a los malhechores. Esto ha suscitado en horas de la noche, y pues los dueños de la editorial han perseguido a sus atracadores para poder dar con ellos. Sin embargo, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, aún todavía no se mantiene una información sobre este tema, pero estamos viendo que han secuestrado el vehículo donde los atracadores estarían huyendo con el motín de 100.000 bolivianos Zarey. Se conoce que justamente este vehículo fue impactado por otro minibus en el transcurso de esta huida, Helen, y que varias personas se encuentran heridas debido justamente a este impacto. Sí, si la campana me acompaña, sí. La parte de atrás de la movilidad blanca está totalmente chocada, está con varios golpes en la movilidad, y pues sí, habría sufrido un choque además en horas de la noche. Tras esta percusión, tras la huida de los malhechores, pues han intentado escapar con el motín de los 100.000 bolivianos, entonces este hecho se hubiese suscitado también en el transcurso, en el periodo que se habría llevado este atraco Zarey. Muy bien, Helen, se conoce cuándo la FELCC dará información actualizada sobre las investigaciones. Se ha dado a conocer en algunos medios de comunicaciones que hasta este momento se tienen aprendido a 12 personas vinculadas con este hecho y que aún quedan todavía cuatro personas más o menos por capturar. Se dice que fueron alrededor de nueve personas. No hay el dato fijo porque aún se está investigando, pero se conoce de alguna manera en qué momento del día de esta jornada se va a dar a conocer detalles sobre este tema. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se encuentra en la ciudad de Oruro por las investigaciones que se está llevando en ese departamento. El subdirector en horas de la mañana estaría dando información más concreta sobre estos hechos, si se tiene un conocimiento de que habrían dos personas aprendidas acá en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, pero sin embargo no se conoce el total de números de las personas que habrían participado de este hecho, Zarey. Muy bien, muchas gracias, Helen, por la información. Sin duda alguna estaremos más adelante abordando este tema, un tema muy importante justamente para la seguridad en la ciudad de La Paz y tomando en cuenta que no solamente las personas que estaban en este editorial han sido afectadas, sino también aquellas que han colisionado con este auto en medio de la fuga. Muchas gracias por la información. Gracias, Zarey. Más adelante estaremos ampliando esta información que a todos nos preocupa tomando en cuenta que ha sido este atraco a las 7 de la noche y ha sido además con armas de fuego. Muy bien, muchas gracias. Fue en el centro de la ciudad de La Paz. Bueno, sin duda alguna hay que seguir de cerca los detalles que se den a conocer sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!